Y lo decíamos en titulares, mañana 3 de septiembre tomarán posesión de sus cargos los 210 jueces legos del Tribunal Supremo Popular, electos en julio pasado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. La ceremonia tendrá lugar en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, en La Habana, y en ella los jueces firmarán el acta de constancia para ejercer su mandato en el periodo 2024-2028. Los jueces legos son una de las grandes fortalezas del sistema procesal cubano. Expresan la participación directa de la ciudadanía en la justicia judicial. El pueblo cubano históricamente yo creo que tiene un alto sentido de justicia. Y yo creo que es esencial, es un elemento importante, colocar personas que no son juristas, pero que tienen ese alto sentido de justicia porque son de reconocido prestigio en sus zonas de residencia, en sus colectivos laborales, donde se eligen, donde los proponen que trasladen a los tribunales y formen parte de las decisiones judiciales ese espíritu de justicia que es propio del pueblo cubano históricamente. Los jueces legos del Tribunal Supremo Popular son parte de un proceso mayor. Comisiones de trabajo encabezadas por la CTC evaluaron las nominaciones realizadas por las organizaciones de masas entre representantes de todos los sectores sociales. Se hizo una selección de más de 11.000 precandidatos, los cuales se le hizo todo un expediente de su trayectoria laboral, estudiantil, sus condiciones, sus valores. Se hicieron investigaciones en los barrios, comunidades, para elegir a los de mayores condiciones para elegir. Y los cuales fueron electos en las asambleas municipales del Poder Popular y en el caso que nos compete, esta elección que se sucedió en la Asamblea Nacional del Poder Popular de 210 jueces legos para el Tribunal Supremo Popular, incluyendo la Sala de la Militar, son los compañeros de mayores experiencias, que incluso más del 50% de ellos son ratificados por sus condiciones, por su actitud. Los jueces legos forman parte de los tribunales, con iguales deberes y derechos que los profesionales, como lo dictamina la Carta Magna de Cuba. Nosotros tenemos la posibilidad, como los magistrados, de estudiarnos cada caso desde que comienza en cada centro de trabajo. O sea, comienzan los órganos de la justicia laboral, llevemos las pruebas, los testigos, todo lo que lleva un caso, las pruebas que se aportan, qué es lo que lleva a cada caso, qué faltó por hacer. Y entonces esto te obliga a superarte, esto te obliga a ver que cada caso no se aparece al otro. O sea, cada caso tiene sus especificidades, sus características, y entonces esto te obliga y te diferencia y a la vez te hace enriquecedor tu trabajo, que haces todos los días acá en el centro. La Ley de Organización del Sistema Judicial de 1973 estableció que todos los tribunales tienen que ser integrados por jueces profesionales y jueces legos en la función de impartir justicia. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.